¡Qué bonito! Me he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir Ya no he de volver Ni en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Yo no estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde ya estaré Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde ya estaré Aquí tardes y mirar Rescanto se comprará Pero a mi persona Calavera Cantita recibirá Rescanto se comprará Pero a mi persona Con calavera Fuerte ese aplauso Grupo Umbay en la revista Bueno, no están completos Pero muy agradecidos por cierto Y qué alegría, ¿no? Después de un tiempo Tenerlos acá En el sede de la revista Qué agradable de verdad Rubén, Quimuel, Adonis Por una parte de lo que es Umbay Grupo conocidísimo acá En nuestro medio Pero siempre, ¿no? Dando lo mejor De lo que es el acervo De la música nacional Siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Diferentes ritmos Haciendo un viaje imaginario Tal vez Por todo el territorio nacional Con los diferentes ritmos Que tenemos en nuestro país Es tan diversa Nuestra música Pero qué bueno Felicidades Y gracias Gracias nuevamente Por estar acá Rubén Bien, estimado Ronald Muy contentos Un saludo muy fraternal A todos los que están Viéndonos en este momento De la misma manera A todos los que son parte De esta bonita familia De este prestigioso canal Un abrazo A todos los amantes De la música nacional De nuestra linda música boliviana Ronald Como siempre Contentos de estar aquí Un viernes más Compartiendo con todos No, gracias, gracias Igual Si, en realidad Nos encontramos en la calle Les comento así rápidamente ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, ya Llegó el cuándo Gracias por estar acá Bueno Muchísimas gracias Don Ronald Por invitarnos A este Unitel canal Bueno Pues Desearle siempre Lo mejor A cada uno De los que Que trabajan aquí Que siempre están Saliendo Trabajando por el bien Del pueblo Y pues quiero mandar Saludos A A toda la familia Que nos siguen Y A la familia A las fraternidades A Chachi de Pando Y Y Limani A A la Familia Morenada De Copacabana Y en sí A los vales Y a toda la gente Linda Que siempre está compartiendo Con nosotros Me imagino A todos los que nombraron Ustedes estuvieron ahí Actuando Presentándose ¿No? Sí, también En este último Nomás estábamos Aquí en las Virgencitas de las Nieves Compartiendo con la gente De la Basso Con los 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 Aparrotes ¿No? Que siempre está con la gente Con nosotros Bueno El té de Urcupiña ¿No? Bueno Urcupiña Fiesta patronal También estábamos compartiendo Con toda la gente Que siempre está con nosotros En todo acontecimiento Muy bien A Donnie También bienvenido Gracias Ese es el más viejo del grupo Sí Sí El más antiguo ya El más joven Muchas gracias por la invitación Muy feliz de estar aquí Siempre Feliz Dando lo mejor Siempre Con la música Dando Compartiendo con la gente Que es lo que nos gusta hacer Siempre trayendo Digamos Nuevas músicas Nuevas Opciones A la gente Siempre Con el cariño ¿No? A Donnie ¿Qué tiempo ya Haciendo música Con un baile? Uff Ya Tres años Más o menos ¿Cuántos años tiene Donnie? Yo tengo ya Veinte Ya Diecisiete De los diecisiete años Que ya está Firme ¿No? Bueno A ver La gente quiere música ¿Eh? Tenemos música ¿Parece? Claro Estamos en viernes El cuerpo sabe Sabe que tiene que disfrutar Sabe también que tiene que disfrutar De la música nacional Es así Donal Tenemos varias propuestas Nuevas Por cierto ¿No? Del grupo Muy pronto Lindas sorpresas Tenemos para toda la Gente Para todos los que siguen Al grupo Umbay Mediante nuestras redes sociales También Queremos decirles eso Que ya Bueno De a poco Hemos estado cumpliendo Nuestras metas Y muy pronto Muy pronto Vamos a tener Lindas sorpresas Esperamos también Estrenar alguna Junto con el Aniversario De Se está adelantando Yo quería que sea La sorpresa Pero bueno Bueno La sorpresa Creo que la tenemos Todos ¿No? Y bueno Muy contentos Muy felices Vamos a cantarles Tal vez un pedacito De algo nuevo Del grupo Umbay Este es un pequeño adelanto De lo que vamos a tener Este próximo viernes Así que bueno Ya lo mencionaron Así que Sin más Pero hámelo Grupo Umbay En la revista En la fiesta De noviembre Bailé contigo Mi amor Tus ojitos Tus sonrisas Ay que linda Te ves En la fiesta De noviembre Bailé contigo Mi amor Tus ojitos Tus sonrisas Ay que linda Te ves Baila linda Siempre Muy sensual Este ritmo Siempre Es la mejor Baila linda Siempre Muy sensual Este ritmo Siempre Es la mejor Todos con un mar Mueve Mueve Tus caderas Soy su gran amor Suena Suena Don Marcabeles Todos con un mar Suena Suena Todos con amor Sí, sí, sí Tu dan bro special Tampoco Es una pequeña muestra De lo que vamos a tener Y mucho más ¿No? A ver Un poquitito Hablando del grupo ¿Cuántos integrantes? Porque son En este momento Están tres pero cuántos son Rubén o Timuel bueno, somos en realidad, somos seis dos vientistas un bajo entonces los tres, somos seis Don Rubén, la primera guitarra, mi persona adónde se percusión y somos seis integrantes a ver la gente en estos momentos también tiene la posibilidad de contratarlos porque ellos están justamente, ustedes saben siempre tratando de dar lo mejor de la música nacional qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que llamar bueno, tenemos dos números a contactarnos al 7293 1839 bueno, también mediante el Face mediante los redes sociales, nos contratan para cualquier acontecimiento Rubén, a ver, conversemos contigo un poco definitivamente la música nacional es tan diversa no? pero, a ver el grupo Mumbai nos hace viajar por todo el país es sencillo mira, a nosotros lo que nos gusta es realzar nuestros ritmos bolivianos nos sentimos orgullosos de verdad siempre en nuestras en nuestras presentaciones nos presentamos a nuestra música como a la mejor música del mundo porque de verdad como bolivianos nos sentimos muy orgullosos hacemos unas como se dice imaginariamente se puede viajar mediante la música todos los departamentos conocer en las fiestas bailar los ritmos aunque estamos en pano pero bailar un ritmo qué sé yo de Tarija de Chuquisaca de bueno de la otra parte del país no? y es lo lindo en nuestro grupo Unidos por la Música Boliviana porque de verdad tenemos esa verdadera convicción de que la música nos une la música no tiene fronteras no? y sobre todo nos hace sentir orgullosos a todos los que tenemos ese corazón en rojo amarillo y verde Ronald además estamos en una frontera no? si si una frontera bien especial tenemos frontera con Brasil tenemos frontera con Perú y obviamente eso hace también que le pongamos algo más de la música en este lugar en este lugar en un patrio así es no solamente algo más dice no? somos bolivianos los que estamos viviendo en la frontera dice que hacemos más patria que otros que no están digamos tan cerca a la frontera porque nosotros nos las estamos viendo todos los días así no? con situaciones digamos de otro país en todo sentido la música el idioma todo no? entonces es algo que es normal para nosotros pero también importante no? porque nos hace dar cuenta de lo que nosotros somos y de lo que queremos hacer no? yo creo que tenemos una tarea no? si si una tarea es justamente de promocionar de promover un llamado por ejemplo a la juventud a todos de los colegios por ejemplo que ellos empiecen a cultivar la música y que mejor con nuestros ritmos tenemos también no quedarnos digamos indiferentes con aquellos que han pasado digamos pero dejando huellas haciendo música enseñándonos no? por ejemplo si me lo permites estimado Ronald un gran amigo que se nos fue recién a nuestro querido profesor Mamed a él y lo recordamos con mucho cariño porque él de verdad amaba su tierra le ha cantado toda su vida para nosotros también es un gran ejemplo no? esa clase de personas que han dejado huella al pasar y nosotros seguimos y en algún momento también esperamos nosotros dedicarles temas de él así porque de eso se trata ahora la vida y también lo que él ha dejado sembrado ir impulsando en la juventud para que sean ellos quienes más adelante pues agarren una guitarra canten canten a esta linda tierra no solamente al amor tú sabes no? se puede cantar también a la vida se puede cantar a la tierra que nos vio nacer se puede cantar a tantos se puede dedicar de todo la música es universal definitivamente no? y a una dama también hay de una dama porque ahí está la esposa de Rubén bueno a ver cerramos con broche de oro una canción más puede ser por favor y por las dudas el grupo un baile el viernes va a estar presente en algo que usted ya va a conocer bueno un pedacito de una última una última producción también Ronald queremos compartir con todos ustedes esta linda morenada que viene así muy bien con ustedes Grupo Mbae ahora si adentro eres mi amor mi más grande amor eres la razón de toda mi vida dame tu mano bailemos con esta canción eres mi luz de amanecer dame tu mano bailemos con esta canción eres mi luz de amanecer cuando estoy contigo no hace falta más te llevo en mi corazón porque solo vivo yo vivo para ti para siempre y por la eternidad cuando estoy contigo no hace falta nada más te llevo en mi corazón porque solo vivo yo vivo para ti para siempre y por la eternidad